bueno hoy sí venimos a los baños y si también chivo imagínense que baños portátiles para que la gente no se procure en que no puede ir al baño que los baños estén saturados de la sede porque tienen que tener unos baños disponibles como para mujeres ancianos personas discapacitadas y todo lo demás buena buena cómo están ustedes bien 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 6 por galones no pesan nada pues si pesan no pero qué chivo cuidado que eso no son nada de pesado imagínense que alguien esté en el baño y que ve un gran viento a lo llevado con tu y baño chile es cierto así como allá en la parte de allá viento fuerte pero imagínense que sí pero aquí no va a haber pines así no pero imagínense en un trambientazo lo pasan llevando y gran ventarrón sólo puede pasar llevando a las 12 llamadas pero cuando son terrenos libres de 8 y pensé que me ha hablado qué bonito o sea que quiere este lado van a dejar uno y van a dejar otros allá y esto son vip y cama y bonito así bien también bien bien sanitaria y esto que es lavamanos nunca había entrado a uno cama también también pues es que siempre he tenido pánico y esto para los hombres aquí dice de hombre si así me pongo yo todas las mañanas mira y mira este espejo traje de camas que chivo sería bueno cama imagínense que nosotros notaría bastante porque hacemos eventos los trabajadores también la viñeta a esta sí quizá para no sea no pues pero es que algunas personas ajá porque va a estar separado pero por confusión no sé si vienen en mitad de mitad no podemos cambiarlo pero vienen mitad de mitad o vienen 6 y 12 por ejemplo también dice que todo se lo paga de mujer a una de estas sí ajá la viñeta se le da vuelta ah vaya y no venden estos baños así vendidos sí se pueden vender cuánto cuesta uno ahí tendría que hablar con precios ya en piscina ya es que sería bueno para los trabajadores igual digamos de venderlo se les puede dar un alquiler y en el alquiler lleva un mantenimiento y alquiler para toda la vida pues usted sí 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 también ajá hay un proyecto por ejemplo de qué sé yo fobia que han nacido en la calle y así como seca más que si pondría uno para los trabajadores tendría que estarlo limpiando y sacándole todo con la pipa va papel no quiere sí será que me puede dar otro bolito de papel ya no hay es que es con el dedo ahí con la blusa limpia se venó con el calzón que lo quite guácala 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 ay no ya no no y tiene luz pues ay no no tiene lupa ah bien la luz de la noche y la luz del día sí él tiene papel aquí abajo qué chivo qué chivo está yo nunca había entrado a un baño de esto no primera vez yo también primera vez yo también primera vez en las películas de la feria ajá yo siento que para todo ha sido como primera me subí nos subimos primera vez a un trailer por primera vez nos metemos a un baño de esto y lo vemos completamente guau qué sorpresa sí vamos a ver los demás venite y todo eso y las de las hembras son iguales ah sí también son iguales los de la hembra aquí sí ya cambia la cosa ajá es cierto como tengo una princesa imagínate que hay alguna persona ha hecho alguna de sus cosas y vos no te vas a sentar es cierto lo siento muchacho pero imagínate que yo siento que solo han puesto los baños aquí y yo veo diferente este pasillo verdad ajá se mira como diferente ajá da otro aspecto así como que se ve mucho se mira como que fuera un lugar como un estadio aquí estoy viendo aquí estoy viendo que quizás van a cableros de hombres también va o no ¿no? los dejamos separados mejor ¿vale? sí más productivo sí hombres aparte sería mejor hay unas mujeres hay unas mujeres que van a grabar mucho incómodo también es que yo les tengo una sorpresa pero tengo que ir a ver ah la zona de mi papá también ah pero tengo otra sorpresa las flores las flores oh ya está pero voy a ver ahorita mira habla hablen hablen ahorita mientras ustedes hablen yo voy a ver y le voy a venir ahorita para llevarlo ah y no ya está pues ya fuimos yo ya fui a ver yo allá ah ya sí y vi que ahí grabar no no grabé gracias dale pues anda ve y luego nos venís a avisar a ver cómo se ve vaya pero correle porque ya casi pero correle correle con todos los poderes 5 6 3 2 2 2 2 2 4 6 y cuando van a dejar aquí aquí 11 y ahí ah pero lo ponemos aquí la mitad si si se puede la otra mitad de acá si ya me imagino las todas las personas si así como están están bien si así como están están bien así a ver preguntame cuánto le dan de distancia y te dicen pero si quieren dejar así están bien va si se pueden dejar así si no no se apesta ni nada de eso nada depende del estómago la persona usted si 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 ya si 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 ah bolsa grande se compraron va un montón es que para cada vez que ya los velados están se llen y que pasó sabe que que se va a dar la joana que ya viene por metalígrafo y al pollo O sea que el pollo ya no está ahí con el trabajo. Lo chingoso es que fíjate que yo pensaba, como decía, te habló y yo estaba escuchando. ¡Cama, ahí viene el pollo, llame! El pollo, ¿qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Qué oso! Y son 4.000 libras de pollo. Eso quiero ver también. Ajá, yo también, y me entusiasmo a ver el pollo. 4.000 libras de pollo. Mira qué chiquita la parva. Con la oposición del pollo, como va a ir ahí mismo, ¿verdad? No le dijiste dónde viene el pollo y las horas. Pues fíjate que eso lo estábamos viendo. Sí, eso lo estábamos viendo. Vaya, fíjate que el señor, el que está ahí, como no había nadie encargado, él dijo que lo pusieron a un lado y al otro lado. ¿Y el pollo en medio? Pues sí, pero dijo que no había nadie ahí que pensara, pues al menos. Ajá, que fuera inteligente, pues así. Que alguien que diera una idea y así iba, porque así es lo mejor. Entonces dice él que dijo que para un lado una línea y el otro lado otra línea para que el pollo reciba la mayor cantidad de... De... De temperatura baja. Ajá. Que necesita el ventilador. Pero yo le digo que como el camión está acanteado para un lado, que ahí podemos toparle mejor a ese lado, para arriba las bebidas. Y dejamos todo el espacio para el pollo desde aquí. Para que no haya posibilidad de que se caiga. Para que no se caiga la vida, porque está para aquel lado. Pero ya vamos a ver, ahorita que lo carguen todo, porque no sé qué tanta faltaba el cargar. Sí, faltaba el agua y faltaban los jugos. Si, para que lo carguen todo, tenemos ya eso. Sí, luego lo podemos. La cara a la vez. Ok, está bien, está bien. A mí si me gustara, me daban miedo al principio. Yo me estaba fijando, va. Estábamos hablando con un muchacho de los que están trabajando ahí. Y me dice, hey, va a venir bastante gente mañana. Porque hay para arriba un montón de gente que dice... Está motivada. Ajá, del quebracho. He oído a varios, me dice que... Sí, es que se le va a llenar. No. Y eso, los que van a estar encargados de baño, se necesitan y no tenemos bolsa. Hay de las blancas. Pero de eso se puede conseguir. ¿Quién trajo para no ser en zona de tamaño? ¿De cuál? La señora de las tostadas. No, de cama. Esa señora. Sí, de cama. Sí, trajo un montón de cosas. Viene bien preparada. No, hay cama allá abajo. Pero no es suficiente. Aquí va a salir a bolsita para bolsita. Pero es que cuando se agarra el balde solamente se embroca. Todas esas cajas que están llenas de papel, todo va a terminar ahí. En vez de no siempre, en vez de estar pegados quedan. Bueno, José, es cierto. Porque cuando se va al vuelto, sí. Es cierto. Un día estábamos viendo nosotros con el Chamanco ese. Y me dice, yo creo que ni le va a caber la gente. Ajá. Es que yo sé, cama. Yo sé. Ahí lo que Dios diga, porque si Dios quiere que no alcances el tren de ahí, le metemos al parqueo también. Cierto, levanta la tarima y la pasa para el lado de atrás. Es como si nada. Es como si nada. Para que no le voren. Y que diga la gente, va a estudiar porque lo hicieron aquí. Ajá, es cierto. Si no piensa bien. Está planeando. ¿Qué pasó? ¿Ya estuvo? Mi tarea, mi sorpresa ya estuvo. Ya está lista. Ya está lista. Ya está lista. Ya está lista. Pero si le guste. ¿Date el carrito? Sí. ¿El verde o rojo? Es verde. Es verde, porque si no nos vamos a caber. No, pero ya está en el carrito. Y no, yo iba a hablarle a usted, porque yo ya iba corriendo. Dije, no, dije, mejor me voy a ir en el carrito, que da la vuelta. Me caigo como está de grande. Y más de que yo ando por allá y me quieren decir algo. Ajá, tienes que ir en moto. O si lo dicen que vaya hasta la esquina. Ella está caminando. Vamos a una cosa. Ajá. Voy a sellar desde por allí, por donde mañana, ahorita. Por ahí, ahorita. Para que tenga salida. ¿Y aquí ya cerraron? Pero decirles de una vez mañana que vamos. ¿Y aquí ya cerraron, todavía no? Aquí sí, hasta cerraron. Ah, sí. Igual la caricatura, ya le dije al tiempo. Yo creo que el día ese va a estar... Bueno, ahorita pueden entrar por aquí y todo. Ah. Sí, porque el carro no va a poder entrar. Si se dejan, así ahorita aquí todavía pueden entrar. ¿Para doblar ahí no? ¿Es que es hora de que esté una gran fila aquí? No, yo digo ahorita. Ah, ahorita. Para no cerrar ahora, para no cerrar ahorita todavía. Ah, para no cerrar ahora. Pero un carro pequeño, porque ya es un camionón. Pero si le meten carro. Y a veces entran camionones grandes. Sí, es cierto. Es cierto. La mujer que al inicio de la idea era poner acá y acá. Ah, es cierto. ¿Ya estuvo? Sí. Déjale pues. ¿Quieres ir a este también, Pei? Yo no. A ver. Vanta para la calle. ¿Ya? Vanta para la calle. No, papi. Ya supuestamente Pei la anda tapando. Ajá. ¿Era el parte? ¿Ah? ¿Acaida es? Sí. Ahí le trae. Ah, es cierto. Mejor aquí el camion no hubiera mojido, va. Es cierto. Ah, qué cama ahí. Cama, subámonos ahí. Yo no me como me subo. Ay, está bien caliente. Dele, súbase. ¡Oh, mira! ¡Dale! ¡Mirale! ¡No! ¡Dale con todo! ¡Párate, párate, párate! ¡Vámonos! ¡Mira la cuchilla! ¡Mira la cámara, te hubiera caído. ¡Párate! Agárrese, que yo me agarro de usted. Agárrese, yo no sé cómo va a ser. ¡Dale! ¡El otro! ¡El otro! ¡Métale la pata! ¡Míralo. ¡Míralo, sí! ¡Está chulo como puede andar a la málvez y se le mete la pata! ¡Vámonos! ¡Míralo, para darle el lindo está bueno! ¡Jajaja! ¡Yo el guarde! ¡ 같아le lejos del carro! ¡Vámonos! ¡Dale! muy cerca estuvo divertido este paseo corto pero divertido vamos para atras apagando y vamos a ver la sorpresa de la alejandra hoy sigues tu y dejo el carro encendido mire como de burla de usted muchacho a ver es de usted de mi no es que sin frutas